¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Voy a hacer este vídeo porque muchos de ustedes me lo pidieron y se trata de lo que llevo en mi mochila al momento de ir a entrenar. Voy y les enseño rapidito. Lo principal que llevo en mi mochila siempre, cada vez que voy a entrenar, es un montón de medallas de oro y medallas de plata. Muchas medallas porque me gustan su sonido y porque me motivo también al momento de entrenar. Llevo una toalla, importante. Luego estos straps que me encantan mucho porque van con muñequera y así aprieto y tiro muchísimo en el momento de tirar de espalda. Y hablando de entrenar fuerte, esto es importante para mí. Si yo voy a un gimnasio y se queda corto el peso, lo que yo hago es que meto esto y luego le meto un disco aquí y así levanto mucho más peso. También tengo por aquí, importantísimo, un cinturón. El cinturón es importante que te motive, o sea, que te diga por aquí, entrena, se te pasa. Es importantísimo. Luego, de pre-entreno, tengo creatina. De intra-entreno, tomo aminoácidos. Y de post-entreno, tengo un batido de proteína. Creo que eso es todo lo que tengo en la mochila. Así que, bueno, suelo llevar una camiseta siempre, pero como no me la pongo, pues ahí se queda. Y bueno, señores, eso es todo por hoy. Importante, si les gusta este tipo de video o quieren saber alguna otra cosa, me lo dejan por aquí y no pasa nada. Que yo le contesto a todos. Venga, dale.